Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de cazando logros para lograr más, ganar más y bueno ganarnos puntos de Microsoft Reward, esos puntos por conseguir un logro diario nos dan 50 puntos y bueno de esto se trata, vamos a iniciar con travesía inaugural, esto va a ir enfocado pues para los que ya han jugado dos que tres veces este juego y los que vayan iniciando prácticamente o los que no han jugado mucho y bueno aquí son 11 logros fáciles, vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complicado sé que algunos ya tienen los logros que vamos a decir aquí pero puede ser que se encuentren con algunos que no los han realizado todavía entonces los invito a que nos acompañen, el primer logro es en esta travesía inaugural es una especie como de tutorial que antes no se tenía entonces al comernos una banana nos va a dar el primer logro y el tutorial nos va llevando hasta dar varios logros y nos va indicando que es lo que tenemos que hacer, por ejemplo aquí yo no sé si a ustedes cuando hagan la travesía inaugural que es el tutorial de cómo jugar les vaya a saltar este segundo logro pero avanzando nos lanza un segundo logro y un tercer logro que bueno algunos si ya lo han jugado como yo lo que lo jugué en mi cuenta, el de zarpar por primera vez lo hice sin necesidad de hacer el tutorial el tutorial nos está dando una especie de más logros y bueno aquí hay un cuarto logro que conseguimos nada más haciendo el puro tutorial que se llama travesía inaugural y bueno una vez que pasamos ese tutorial, esa travesía inaugural pues vamos a ir con esta persona y vamos a comprar travesías, esto para que no de mapas poder buscar tesoros y con eso vamos a tener algunos logros pero antes de irnos a esa travesía decirles que vamos a tener que irnos a la cantina, a lo que es el bar y vamos a tener que tomar bastante, bastante cerveza para eso pues nos vamos a acercar con la persona encargada de atender en la barra, que es aquella señora que se ve al fondo, nos acercamos, le damos en platicar y le damos en volver a llenar jarra y vamos a estar así tomando mucho es complicado cuando está muy borracho el pirata, es muy complicado controlarlo porque se balancea de un lado a otro pero tenemos que tomar hasta que consideremos que bueno ya es suficiente como para que vomite, lo tenemos que hacer vomitar y vamos a obtener un logro más ahorita aquí todavía no nos está, bueno nosotros nos intentamos salir porque queríamos avanzar mientras pedimos otra jarra porque no vomitaba, de hecho ya era la tercera vez que me emborrachaba yo y no lograba hacer que se, que vomitara el personaje entonces pues seguimos tomando pero pues ya decidimos salir aquí en estos momentos cuando empieza a hacer ese ruido y a tirar esa cosa verde pues es que ya vomitamos por primera vez en el juego y bueno ya obtenemos el quinto logro, si se fijan son logros muy muy sencillos entonces el sexto logro vamos a tener que hacer golpear o chocar nuestro barco para que se, bueno intentar de que se destruya o que se hagan unos hoyos en la parte de abajo para que se le entre el agua y con eso se llene, vaya nuestro bote de agua se vaya hasta el fondo del agua pero nosotros ahí nos cercioramos que efectivamente si se esté dañando porque muchas veces se daña pero o no sale agua o se daña de un lugar donde no entra tanta agua entonces tenemos que dañarlo para que se vaya lo más rápido posible y no tardar esa es una recomendación, ahora una vez que se empieza a llenar el bote de agua lo que tenemos que hacer es conseguir más bien escoger o esta especie de guitarra de tambor o acordeón nosotros vamos a agarrar el acordeón y vamos a empezar a tocarlo y nos vamos a ir con el barco hasta abajo, no necesitamos morir pero si no bajarnos del barco hasta que quede completamente inundado y se vaya al fondo del mar con eso nos va a saltar un logro más nosotros vamos a seguir tocando, no vamos a parar una vez que nos bote el logro pues ya podemos dejar de tocar ese es un logro bastante sencillo yo no sé si ustedes lo tengan como les digo si ya tienen tiempo jugándolo a lo mejor les ha tocado y a lo mejor ya lo descubrieron pero esto está enfocado a gente que no lo ha jugado y por eso estoy dando algunos pasos o guiando de manera más concreta como le tienen que hacer y si ustedes ya son experimentados pues bueno y si ya tienen este logro sigan viendo porque probablemente más adelante no hayan sacado algún logro de los que tenemos y bueno este es el sexto logro ahora nos vamos a ir por el número 7 en el número 7 vamos a irnos a esta mesa y ahí si vamos a poner esa travesía que compramos vamos a dar en botar para viajar la travesía que compramos antes de vomitar antes de ponernos borrachos en el juego esa es la que vamos a poner aquí botamos y bueno una vez que botemos nos va a dar este mapa y tenemos que localizar en la mesa del mapa grande tenemos que localizar esa especie o esa isla más bien y una vez que la localicemos tenemos que pues marcarlo en este caso ya la encontramos y no se preocupen ahí nos va indicando que es lo que tenemos que ir haciendo pero no nos dice donde nosotros lo tenemos que buscar y una vez que lo buscamos lo marcamos y ahora si tenemos que guiarnos y saber para donde nos tenemos que dirigir una vez que nos dirigimos hacia el lugar llegamos, tiramos el ancla vemos que efectivamente pues es el lugar bueno aquí en esta ocasión apenas vamos saliendo de lo que es la salida aquí si ya estamos llegando al mapa nada más que estábamos recogiendo el ancla la primera vez y me confundí ahorita al estarles explicando ahora si aquí vamos a tirar el ancla vamos a tener que ir a la isla vamos a revisar el mapa y tenemos que localizar donde está el tesoro una vez que localicemos o más o menos identifiquemos donde creemos que está pues vamos a seleccionar la pala ahorita lo van a estar viendo ustedes y vamos a tener que empezar a excavar ojo muchas veces no encontramos a la primera tenemos que seguir buscando en diferentes lugares o a un ladito del primero yo que hicimos porque muchas veces está a un ladito nos vamos demasiado lejos y ya no está no, más o menos tenemos que guiarnos con las piedras con las ramas exactamente como está en el mapa agarramos la pala y bueno por ejemplo ahí no le dimos nos fuimos un poquito más para adelante y ahí cuando se escucha ese ruido es porque ya está nosotros tenemos que darle varias paladas aquí por cuestiones de edición nada más se ve que le damos dos pero hay que sacarlo completamente hasta que diga que ya lo podemos lo podemos tomar nos vamos a ir al barco lo podemos dejar donde donde ustedes quieran pero este yo lo recomiendo que lo dejen en la parte de abajo o arriba como ustedes quieran más bien bueno lo vamos a recoger y lo vamos a llevar a entregar a esta persona que nos vendió ese mapa esa travesía y bueno le vamos a dar en en dar el cofre y con esto nos va a saltar el logro número 8 me parece no el logro número 7 aquí está el logro número 7 entonces ya con esto este pues vamos a volver a hablar con esta persona y explorar las ofertas vamos a comprar las tres que están abajo no tienen ningún costo por eso nos da poco dinero también cuando nosotros entregamos los cofres pero así es como iniciamos y bueno aquí vamos a comprar las tres y nos vamos a ir por el siguiente cofre ya lo demás no lo vamos a explicar tanto pero pues lo mismo ir a la mesa botar poner la travesía y localizar la isla irnos a la a la isla y una vez que lleguemos es lo mismo tenemos que localizar el cofre sacar y una vez que sacamos ese cofre ahora si ya tenemos el siguiente logro no tenemos que ir a entregarlo y ya tenemos el logro número 8 ya nada más nos faltarían tres no ahora yo les recomiendo que vayan y lleven si son nuevos vayan y lleven este cofre y lo entreguen y después van por otro porque si no llegan malvados y no lo roban ahora aquí torcí todo para un lado el timón y suelto el ancla para que pues dé prácticamente una vuelta de 360 grados prácticamente miren ahí está freno de mano y prácticamente regresamos del lugar de donde veníamos o sea hicimos girar el barco y tenemos el logro número 9 ahora el siguiente logro este me salió de rebote resulta que este me estaba fastidiando yo era una embarcación solo un barco chico y allá en el fondo si se ve un barco pues ese de este me estaban queriendo robar lo que tenía y bueno lo que hice fue atacarlos porque ellos me atacaron me tumbaron del barco y bueno una vez que regresé no se dieron cuenta y bueno ellos me iban a reventar con una pues con unas cosas explosivas el cual pues yo se los reventé con el trabuco este y bueno así obtuvimos el logro número 10 este a lo mejor va a ser un poco más difícil porque tienen que matar a un enemigo y bueno yo corrí con suerte porque nada más uno de ellos se fue y me me atacó ahora aquí este logro es comer 5 frutas diferentes una ya la comieron en el tutorial que es la banana y es la que con más frecuencia se encuentra tenemos que buscar en los barriles porque tenemos que comer una banana un coco tenemos que comer una granada creo que es se llama así bueno yo la conozco así tenemos que comer un mango y una piña no siempre encuentran todas las frutas en este tipo de cofres en las islas hay cofres digo hay barriles perdón y dentro de esos barriles pues hay hay munición hay madera hay fruta hay muchas cosas entonces ustedes tienen que este comer 5 frutas no necesitan comerlas en ningún orden y tampoco necesitan comer por ejemplo pueden comerse 3 cocos 2 plátanos yo aquí me empecé a comer de todo porque tenía cocos y no hallaba como escoger la piña entonces pues escogí de todo hasta que me salió la piña por último a mí me quedó el mango y bueno antes nos comimos seguimos comiendo coco porque era lo que más traíamos hasta que hasta que ya nos tocó el mango pero una vez que comemos las 5 frutas aunque no sea en la misma sesión no necesariamente tiene que ser en la misma sesión por si no lo encuentran pueden encontrar 3 frutas 4 frutas o les puede faltar una se van de la partida vuelven a regresar otro día o más tarde y la encuentran y con eso les va a dar el logro de comer 5 frutas y con esto llegaríamos a los 11 logros para este juego de Sea of the F cazando logros para logra más gana más con esto vamos a tener 11 días para obtener 50 puntos de Microsoft Reward que se va a convertir en 550 puntos en total con estos 11 días y bueno esta es la nueva sección cazando logros espero que les guste espero que les sirva por lo pronto es todo nos vemos y hasta luego hasta luego